muy buenas mi gente gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para quien quiera ver el vídeo con otra reacción más y chicos claro que sí acomodarme un poco para traerles otro vídeo chicos y chicas tanto lo han pedido hasta que llegó estamos entre intoxicados hermética y sumo ok en parte chicos quisiera quisiera decirles algo de una vez aprovechando perdón aprovechando el momento este relájense relájense ustedes todos quieren indio todos quieren cálmense está bien poco a poco tranquilo es un canal poco a poco con los gustos con los gustos desnace o sea de todo a veces está tranquilo yo reviso los likes reviso los comentarios digo bueno este este también fue porque creo que tiene más likes porque veo que tiene más comentarios más gente pidiéndola digo bueno vamos a darle como así que hoy les traigo intoxicados me han pedido mucho intoxicados ok así que vamos a ver intoxicados y cuando es así chicos yo pongo la primera como no conozco nada cualquier tema que vemos de el artista que ustedes más me piden es el primero que sale el primero que veo bueno conozco nada así que salió este tema intoxicados nunca quise al b a 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 v a a a esta canción la escucha como en un comercial se me hace así como en un comercial el tipo tiene la voz como what marisco muy áspera qué loco que raro el fútbol en argentina que raro en el fútbol en argentina y éste gestor y tanto a nadie como vos por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlos nos volvimos a juntar tu sangre roja la mía también creo no me equivoco algo tendremos que ver somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet somos indios latinos con guitarra eléctrica comunicados a través de internet para odiar hay que querer para destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared y por todas esas cosas que tenemos en común y no hace tiempo qué ya perdón perdón no sé si escuché mal porque todo va bien y de repente mira miren la foto como quedó este como un meme el brother que que es esto marico y esto porque todo marico no definitivamente yo de verdad aunque no puedo estar este analizando las letras de 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 temas argentinos marico de verdad no porque no sé si si no es no no entiendo por qué le quiere todo todo va bien de verdad para para odiar hay que querer para construir hay que hacer estoy orgulloso de romperte la cabeza contra la pared what por qué brother por qué hace esto si todo te iba bien y por qué y la guitarra está espectacular para odiar hay que querer para destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared y por todas esas cosas que tenemos en común y no hace tiempo ya marchaste o sea ya perdón o sea ya perdón o sea ya perdón ya saben es nazi igual pausa eso es bueno o es malo porque a mí por ejemplo me dicen uy horrible horrible yo por qué horrible por qué dice está muy bueno pero por qué o sea me ha pasado acá con gente de acá de Argentina me dicen que está horrible pero por qué está horrible y si no que está muy bueno yo le digo pero por qué dice que está horrible y horrible aquí se refiere en algo bueno ahora no sé si horrible perdón si romperle la cabeza contra la pared a alguien aunque no hemos terminado de escuchar la canción pero romperle la cabeza contra la pared a alguien y sentirse orgulloso es bueno o es malo no creo que sea sea un 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 halago pero no sé pero la canción está buena de acá me cansaste de mí yo me cansé de vos pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad porque tanto te quise y tanto te quiero siempre una marca tuya llevará mi corazón y tanto si te parece raro pero comparto la opinión que escuche en una canción lady si la amas déjala hacer si la quieres déjala volar muy lindo fui tu patrón no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad cada odiada hay que querer para destruir hay que hacer y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared está muy agradable la canción está muy agradable el fútbol marico el fútbol a ustedes los caracteriza marico ustedes los argentinos del fútbol los caracteriza de aquí a a plutón huevo fútbol igual argentina marico porque no pues no hay yo creo que no hay nadie que se le acerque a la fanaticada del fútbol de acá perdón otro pause yo no sabía no tenía ni siquiera ni la más remota fucking idea cuando mira gracias a dios estuve aquí para el mundial y cuando argentina metía gol huevón se escuchaba en uno me despierto yo que pasa que pasa y todo lo que se escucha ahora la ventana gol marico una locura huevón yo nunca había vivido algo así pero es demasiado increíble no hay no hay no hay para morir primero hay que nacer siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morado otra vez Si lo sembras lo recoges Y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero La vida me hace más guerrero Ya va, perdón, ya la canción está acá Que es súper corta la canción Pero mis videos son de 25.000 minutos No esperaba este final No hay ningún problema tampoco Pero no esperaba un final así Aparte de eso Esta vez voy a repetir la canción Porque es muy corta Y quiero disfrutarla Voy a olvidarme de la letra porque La canción está muy buena Pero la letra me parece Un poquito extraña Digámoslo así Tiene partes coherentes Partes bonitas Y de repente What the fuck What the fuck Cambia todo Pero quiero disfrutarla porque La guitarra está riquísima Está muy agradable la canción Me gustó Voy a repetirla chicos Con su permiso Para el amor del mundo Y de repente Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared Ah bueno, claro está, otra vez el mismo tipo, vamos a intentar pescar Otra vez, en fin, lo volvimos a pescar Un meme ahora, un meme Muchachos, claro nos vamos a ver ahora de la misma forma Porque sabemos que los tipos juegan en el mismo equipo Pero se quieren y se aman Y después se van a otro equipo, bueno, haciendo referencia al video Pues claro, no tiene nada que ver, pero bueno No sé, la voz de tipo tiene algo especial, es muy desgastada Y acompañada con la guitarra está brutal Te cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad Porque tanto te quise y tanto te quiero Siempre una marca tuya llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Si la amas déjala hacer Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Cada odiada hay que querer Ah, se puso celoso, se puso celoso A destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared ¡Eh, let's see! La guitarra, hermano, con la guitarra Aquí está muy disfrutada Es un tema así como de verdad para Como para irse de viaje No sé por qué Lo veo yéndome de viaje así O en un tren O en un colectivo Los colectivos aquí duran 300.000 años Para llegar al lugar Y yo pensé que A mí no me gustaba salir de mi casa en Venezuela Porque tenía que viajar 10 minutos Literalmente 10 minutos para mí era demasiado tiempo Y no me provocaba hacer nada Y no salía de mi casa Y llegas a un país En donde está Todo es inmensamente lejos Y bueno, vale verga Para odiar hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererte romper La cabeza contra la pared El tipo, andate a la concha de tu madre Hijo de puta Son boludo Vive chabón Gil A ver qué más Qué otras cosas he escuchado Andate a la remil puta Que te parió Pelotudo de mierda Para dejar hay que beber Para morir primero Hay que nacer Siento ganas nuevamente De tirarme a tus pies Y llevarte a mi morado otra vez Si lo sembras lo recoges Y si esperas vas a entender Cuando las cosas salen como no las espero La vida me hace más guerrero ¿Por qué no te ahorraste todo? O sea, y la otra mujer Pa' que estaba de Para disimular la verga Coño, tu madre Y lo viniste a desentuar Al medio de la cancha Y con las luces prendidas ¿Tú crees que nadie te va a ver? Chabón, pelotudo, Gil No les voy a mentir La canción está agradable Está muy, muy agradable Y no sé por qué De verdad siento que es como para viajar En fin, no sé por qué Eso es lo primero que se me viene a la cabeza Así que chicos Para no hacer más largo el video Les dejo aquí intoxicados Nunca quise Chicos, aquí con Snazzi Y con sus pauses Les mando un super hiper mega beso y abrazo Espero estén bien Mañana lo más probable es que haya un directo sorpresa Así que atentos chicos Los quiero mucho Atentos al Instagram, ¿ok? Que también va a haber El directo va a ser lo más probable por Instagram Así que chicos Les mando un super hiper mega beso y abrazo Snazzi aquí Se despide, chicos Andate la concha de tu madre, pelotudo Mentira, bye